El Banco Mundial bajó, bajó sus expectativas de crecimiento para este año del Producto Interno Bruto de nuestro país, es decir, todo lo que vamos acumulando en riqueza generada durante un año en los productos, servicios, además de lo que el gobierno hace junto con la iniciativa privada, eso se suma y entonces podemos medir qué tan bien nos fue en el año. Este PIB, mi estimada Samantha Hernández Anaya, del 2%, del 2.1% lo pasaron al 1.7% y el Banco Mundial por lo menos está observando situaciones muy complejas para nuestro país, la inflación, especialmente la inflación, una desaceleración de la economía norteamericana, que sigue siendo nuestro principal soso comercial, y la incertidumbre política, entre otras causas que van a impedir que nuestro país crezca. Samantha Hernández, bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y como bien comentas, pues sí es muy interesante lo que acaba de pasar, ¿no? El día jueves, o sea, el día de ayer, estábamos a la expectativa de cómo se iba a mantener la inflación, ¿no? ¿Cuál era el punto para ver hacia dónde nos movíamos? La inflación se mantuvo, o sea, en realidad no tuvo una baja, y creo que todo el auditorio lo sabrá, ¿no? Las cosas siguen estando elevadísimas, estamos hablando de que tenemos una inflación del 7.65, y son 15 meses seguidos en los que tenemos un rango de inflación de estos niveles, ¿no? Y como bien mencionas, pues la perspectiva de crecimiento que estamos teniendo tan baja se debe a que a nivel mundial todos los países están teniendo cerca del 8.5% de inflación, ¿no? O sea, la inflación mundial está elevadísima, y bueno, el crecimiento económico para México en este año es del 1.9, y para 2023 sería del 2.1, ¿no? Entonces, esto echa para atrás todos los planes porque se estaba hablando de que íbamos a tener un crecimiento en este año del 2.3 para que el próximo año tuviéramos uno del 2.6. Entonces, esto obviamente, pues afecta, pues, a los bolsillos de las personas que andamos a pie, ¿no? De los que tenemos que comprar, de todos los subsidios, porque suena muy interesante. En la mañana estaba leyendo yo una entrevista en Forbes donde estaban analizando a diferentes empresarios de México y decían que la economía estaba, pues, alarmante, pero que ellos sentían que aún así sus ganancias iban a ser las mejores en estos años, ¿no? Porque muchos de ellos, pues, les convienen los subsidios que hay y este tipo de blindajes que existen, pero en realidad a nosotros ya no nos llega de una manera, pues, como bien lo mencionas, que nos cubra a todos, ¿no? También estamos hablando de que llevábamos dos semanas en las que estábamos viviendo un fenómeno llamado el superpeso, ¿no? Que era que todas las divisas estaban perdiendo terreno mientras que México, pues, se mantenía, pues, fuerte. O sea, el peso estaba agarrando fuerza y ayer, después de que se hace este anuncio, el peso fue una de las primeras divisas que perdió. Bueno, estábamos hablando de que llevaba dos semanas en 12.66 y ayer estuvo en 19.66 y ayer cerró en 19.57. O sea, sí perdió terreno significativamente. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y en este sentido, Samantha, el hecho de que, bueno, nuestra moneda esté fuerte, eso significa, a final de cuentas, que las exportaciones para quienes exportan, pues, serán de alguna u otra forma benéficas. Sí, claro, y también significa que para el mercado internacional, pues, tenemos certeza. Tenemos que recordar que el dinero es muy nervioso, ¿no? Por eso cuando empiezan a pasar decisiones o cosas así, lo mueven. O sea, los grandes capitales los mueven y los sacan. Y eso desestabiliza una economía. Entonces, pues, ahorita que estemos teniendo este tipo de situaciones, van a empezar el plan para bajar la inflación, ¿no? En la mañana se dijo, en la mañanera, que se iba a empezar para que pudiéramos bajar la inflación hasta un 7.3. Entonces, estábamos hablando de que las cosas relativamente ya no estarían tan caras. Pero también dependemos, como bien lo dijiste tú, de Estados Unidos. Y ahorita nuestro mayor socio comercial está enfrentando problemas graves. Exactamente. Es lo que advierte el Banco Mundial, que prevé una desaceleración económica ya en los Estados Unidos. Y es posible, Samantha, a partir de estos anuncios gubernamentales, poder controlar el precio de los alimentos y de los servicios. Tal parece que en este país muchísimas veces, o así ocurrió hace muchísimos años, en los años 80, se podían hacer ciertos pactos económicos entre el gobierno y los empresarios para contener ciertos productos de la canasta básica. ¿Hoy todavía es posible hacer eso? Pues sí, pero también tenemos que recordar que ya estamos en una industria más globalizada. Entonces, eso ya nos afecta, porque muchos de los productos, desgraciadamente, ya no es tanto el consumo interno, ¿no? Y tampoco es que el modelo actual nos permitiera ser un país enteramente que consume productos hechos en México, desgraciadamente, ¿no? Pero también tenemos que ponernos a pensar que si no hay consumo, no hay ingreso, y si no hay ingreso no estamos teniendo una balanza económica sana, ¿no? Entonces, las economías, pues bien, como lo hemos estado hablando, pues le afecta a la gente y al crecimiento. Y nos decías, nos decías, Samantha, que los dólares, que los pesos son muy nerviosos. Y algo que destaca mucho el Banco de México, yo creo que como la segunda causa de este decrecimiento económico previsto para este año, refiere la incertidumbre política. Que en este país tengamos decisiones, de pronto, no muy legales, hasta cierto punto arbitrarias por parte del gobierno federal, que hayamos tenido cancelaciones de un aeropuerto, de una empresa cervecera en Mexicali, en fin, entre otros, la industria eólica, por ejemplo, o que se ataque desde el gobierno a empresas extranjeras que tienen intereses en nuestro país, que tienen inversiones. Entonces, eso ahuyenta a los capitales y eso, a final de cuentas, a nosotros también nos golpea. Parecería que no, pero, pues son menos oportunidades también de trabajo, menos inversión. Claro, o sea, por ejemplo, lo de los bonos que hablábamos la semana pasada, imagínate a un gran inversionista que dice, voy a invertir en el gobierno, que realmente, pues es dinero, tal vez no vas a tener los grandes rendimientos, pero es dinero seguro, relativamente, ¿no? Porque para que otro gobierno desconozca tu inversión, tendría que haber un golpe de Estado, que es imposible que pase en México, ¿no? Pero ahorita lo que estamos viendo es, a ver, si yo me meto con el gobierno y después me la cambian y ahora me van a pagar con bonos y ni siquiera lo estoy entendiendo, pues como bien dices, o sea, nos están dando una incertidumbre que tan solo el problema que tenían con la cumbre, o sea, eso a nivel internacional, pues dices, creo que no tienen muy bien arreglada la diplomacia, nadie me va a respetar. También tenemos que hablar, por ejemplo, de, una de nuestras grandes fuentes era la minería y muchas empresas transnacionales mineras venían a México desde hace años y muchas de ellas ahorita están pidiendo que les suspendan sus contratos por la violencia, porque no pueden mandar a gente a trabajar, o sea, también estamos hablando de que eso nos está, pues, debilitando realmente. Nos está debilitando económicamente. Samantha, por último, hablabas de esta entrevista que estabas viendo allá en la cadena Fox y de cómo se está viendo desde los Estados Unidos, pero especialmente al empresariado mexicano. Y es que me llamaba la atención también lo que refería el Banco de México respecto a los subsidios que otorga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y afirma, por ejemplo, que los estímulos destinados a limitar los aumentos en el precio de las gasolinas, dice, brindan cierto alivio, pero no están dirigidos a los más necesitados. Al final de cuentas, muchos de estos apoyos y muchos de estos subsidios, en realidad, pues, lo único que hacen, por ejemplo, supongo un poco a quien le dan una beca estudiantil, pues, ¿en qué lo consume, no? Realmente, pues, lo compra tal vez en un celular o en ropa. Es decir, ese dinero, al final de cuentas, como que a quien realmente beneficia, pues, es al empresariado, al que le vende cosas a la gente que recibe los subsidios. Y, pues, al final de cuentas, se queda con ese dinero. Como que son más bien apoyos para que le consumas a los ricos. No sé si estoy, no sé si la reflexión es exacta, Samantha. Pues, sí, o sea, en realidad, los subsidios, como bien lo dices, sí son hacia el empresariado, claro, bajo la promesa de que va a tener un incremento en el empleo formal, que, como hemos hablado en otros programas, es un problema. Pero, pues, al final del día, con este tipo de situaciones, las jornadas laborales siguen igual de extenuantes y el sueldo no crece, porque lo que crece es la inflación, no lo que te rinde. Entonces, pues, no hay una manera en la que una persona, y eso es, a lo mejor, lo más difícil de una problemática social económica, porque estamos hablando de una persona que diga, me voy a las 7 de la mañana a trabajar, salgo a las 8 de la noche, me están pagando mil pesos a la semana, tengo cinco hijos, y si me pongo a vender papas afuera del mercado, pues, a lo mejor gano 800 a la semana, pero me puedo ir antes. Entonces, ahí es donde empieza la problemática. Efectivamente. Y de ahí, las razones de la informalidad de nuestro país. Samantha, ya estaremos viendo qué aplica el gobierno federal respecto a este programa para bajar la inflación, a ver si le acierta. Lo vemos un poquito difícil, porque son condiciones, como tú bien dices, ya este país no se manda solo, nunca nos hemos mandado solos. En el mundo hay estas interconexiones y estas dependencias que tenemos respecto a lo que un país produce, a lo que podemos exportar de aquí, a lo que podemos importar de allá. En fin, eso ya es inevitable en el mundo, y pues veremos si realmente el gobierno tiene buenas respuestas respecto a estos problemas que estamos viviendo, especialmente en el precio de los alimentos. Entonces, Samantha, Samantha Hernández Araya, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para no extrañarte una semana? Me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Samantha Hernández, y bueno, ahí les comparto temas, y también les comparto enlaces de las fuentes que citamos aquí, para cualquiera que esté interesado. Muchísimas gracias, Samantha, recibió un abrazo, y vamos a hacer una pausa, seguimos contigo Puebla.mx, a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Cada mediodía estamos contigo Atlixco, a través de STV, en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla. ¡Gracias!